¡Pues muy buenos grupo! ¿Cómo andamos? Estamos aquí en Binary Don't Mind Que lo voy a probar un poquito Lo vi barato en PC El otro día, 3 euritos Es un juego que jugué en su día Me gustó mucho, pero mucho mucho Y así que nada, he estado probando Y el mando no me vale, el mando que tengo Con lo cual tengo que jugar con Teclo de ratón, que a mi no me gusta Jugar con teclo de ratón, pero bueno Así que vamos allá Un poquito lo que es El principio, voy a jugar para que veáis Como es el juego ¿Podría subir serie? Sí El problema es que como no puedo jugar con mando Y no consigo calibrarlo bien Y no me gusta jugar con Teclo de ratón, pues no lo voy a hacer Ordenes de la oficina Ejecutiva de la Asociación Internacional De Tecnología Robótica Hace 42 horas El Consejo de la IRTA Aprobó el despliegue de una unidad óxido Para su infiltración en territorio japonés Su misión es la de investigar el posible desarrollo Por parte de la Corporación Amada De robots con capacidades humanas Deberéis entrar en el sitio de la bahía de Tokio E infiltraros en los barrios marginales Reuníos con los demás escuadrones Y dirigíos hasta las oficinas de Amada Perfecto Esta es una operación secreta Sin el conocimiento ni consentimiento Del gobierno japonés Tenéis permiso para enfrentaros En combate con las fuerzas locales Pero la IRTA negará estar involucrada En la operación Buena suerte y que Dios os bendiga Cago en la leche tú ¿Que llevas encaje? ¿Que encaje? Me encanta Me encanta este juego Tiene un humor muy bueno Es un juego de SEGA por cierto No lo he dicho Cosa que a mí me encantó este juego En su día Nada, no, deja Tranquilo Esto se basa Que si tienes un micrófono Puedes dar órdenes Bueno, no, espera Si, era esto Pero como no voy a usarlo Que si, tabulación es para Si Perfecto Vale, venga Que si Si Nah, así Así me vale Ya controlas todo esto ¿No? Vale Vámonos No, o sea Este juego La verdad que a mí me gustó Me gustó muchísimo Lo juego en la PlayStation 3 Está para PC Luego no sé si hay Guíanos a la salida No sé si hay En alguna otra consola O como Xbox Y esto Me imagino que sí Que está en PC Me estaba preguntando ¿Qué planes tienes Para cuando todo esto Haya acabado? Tú eres de los que Les gusta divertirse ¿Vacaciones? ¿Mujeres? ¿El trópico? Pues sí Eso mola Lo sabía Te conozco como a la palma De mi mano En ese caso Será mejor acabar Este trabajo Lo antes posible Vale Esto que estáis viendo Es La relación De confianza ¿Veis dónde pone Dónde está la cabeza Del personaje Que hay con unos puntos Azules O aquí En la barra Del personaje Que pone Big Boo Como es que se llama Que está la barrita esta Pues se va llenando Según la confianza Que tengas Que hacen respuestas Y esto Vale 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 a ver Tranquilo Boo Que llegamos Dos Ahí Ahí la has dado Toma cortazo Dile a tu madre Que la quiero Toma ya Me encanta el humor De este juego El humor De este juego Es buenísimo Todos los personajes En sí Acaban gustándome ¿Qué? ¿Qué? Mierda Nos han pillado Veo a seis No Siete Nos están Planqueando Comandante Nos están atacando Nos vendría bien Un poco de ayudar Para esto Os pagamos Conta Aseguraos De llegar Al punto de encuentro Que no te lo esperabas Por algo Te llaman El superviviente Este es el peor Día de mi vida Esto No puedo Idear Como eran Los cabezachapas ¿No? Creo que se Que les llamaban ¿Estás preparado? Claro Compártelo Vale Vamos a ver Esas cosas son peligrosas Y se acercan demasiado Evítalo disparando A sus piernas Qué difícil es jugar Con teclado Qué difícil es jugar Hay uno más por ahí Creo Creo que se lo está cargando Ahí está Mierda 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 Me queda su pala ¿No decías que solo había siete de estos? Oh Toma ya Muerto Ah vale Esto era el superataque Este que tenías Este de aquí Esta mierda está en medio Haz algo Anda Vale A ver Vale Sí que me van a explicar La onda de choque Que es el arma más potente Joder Vale Se recarga mediante El cargador biosónico O las células biosónicas Que están por el suelo No es M Ni de palo Porque estoy pulsando otro botón Eso ya está mejor Ahora podemos continuar Esa cosa es la leche Pero necesita energía Para funcionar No sé cómo ha aparecido Ese otro Ahí ¿No veis que estoy subiendo La relación de confianza Con mi compañero? La verdad que va muy bien La cuestión es siempre Disparar a la cabeza Siempre ¿Ves? Se pelean entre ellos Yo no hago nada Me pongo delante de ellos ¿Cómo es el golpe? Eh Este es el golpe El cuerpo ¿Y bien? ¿Te ha gustado? Eh No No es por aquí Sí Es por aquí Es por aquí arriba igual Sí, sí Es por aquí arriba Vale La madre que me ¡Ostras! ¡Corre! Así, no No hace falta que me lo digas ¡Corre! ¡Corre, Boo! Cae como un pato Vale Ahora me toca a Viro A ver Que foco hace ya ¡Salta! Vale Perfecto Supongo que tendrán que abrir esa compuerta para que pase el carguero ¿Te apetece un paseo en barco? No, la verdad que no Debemos coordinarlo perfectamente O estaremos jodidos Vale 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 Guau, que hay tiempo Encima Se me había olvidado el tiempo límite Hay robots de vigilancia por todas partes Si nos pillan Somos hombres muertos Vale Este es el plan Avanzamos consiguiendo Y nos ocultamos en las sombras En el agua, querrás decir Porque aquí sombra Tiene uno ¡Robots de vigilancia! ¡Van! ¡Ponta cubierta bajo el agua! Menos mal que Me imaginaba que era la F Porque la F está siendo todo el rato el botón de De interacción Ahora, deprisa Ya hemos perdido demasiado tiempo Por aquí Eh, venga No está siendo demasiado Lo que pasa es que no estaba haciéndome caso A ver, ¿dónde estás? ¡Uh! Espera, tío ¿Qué te parece? Esto es hacer ejercicio, eh Ponernos en forma Salvar el mundo Cada cosa Vale 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 Ay Se me encanta Si salimos ahora nos verán Aguanta un poco más Vale, que hay pavos ahí Yo te sigo, Bu ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi! ¡Ahora mismo! Si Eso iba a decir Si el robot se fuera Iría para adelante ¡Uh! ¡Hijo de puta! Venga, que tengo un minuto Chaval Lárgate Déjame en paz Robot Ahora viene el otro Me tocarán los huevos No te digo yo ¡Que me estigues! Me estoy yendo poco a poco Porque se cansa El personaje se cansa Ahí, venga Ya estamos en el carguero ¡Perfecto! Fácil, eh Ahora solo queda relajarse ¡Agárrate bien, tío! Vale Asunto solucionado Espero que la cosa se tranquila Aunque la verdad es que no Vale Ya hemos subido al barco, ¿no? Esto sería el prólogo, vamos Sería como el tutorial de toda la vida Aunque el barco creo que en sí También tenía Partes tutoriales Bueno, voy a jugar un poquito más Para que veáis Y Y simplemente ya está ¡Claro! Como que no se ha perseguido Un robot gigante Del averno Pues vaya operación secreta Mis cojones Dan Usemos las pistolas de cable Eh F Que punta hacia arriba, ¿no? Bien, nos servirán los sensores Apunta Eh, no Es que joder, no Apunta esto cuando quiere Y no sé por qué se ha abierto Ahí arriba No sé por qué se ha abierto La minización esa Como se nota que juego en PC Con ratón Si estuviera jugando con otra cosa Si estuviera jugando con otra cosa Vamos Iría De putísima madre ¿Esto qué es? ¡Oh! Los nanos dispositivos Vale Esto viene muy bien Cuando consigues nanos dispositivos Podrás usarlos Accediendo a la configuración De habilidades Vale Voy a ir Allá Y os lo explico un poquito Estas son Las opciones de habilidades ¿No? ¿Dónde está? El botón Q Para las opciones de habilidades Perfecto Estos son como los nanos dispositivos Ya veis que hay unos cuantos aquí Todos estos Y tenéis este cuadradito Este por ejemplo Me da 8% de salud Así que me lo pongo Luego igual habrá uno Que es un punto Luego dirá Que uno es dos Está muy bien Creo que los Los demás personajes En sí También tienen Pero No sé si este No, este no Porque igual me lo he puesto Pero veo que tienen menos Así que Está bastante bien Eso la verdad que me gusta ¿Es mi cumpleaños o algo? Igual sí ¿Cuántos cumples? Tenemos que usar órdenes tácticas O no sabremos a quién Nada A ver ¿Te cuento cómo se hace? Nah No me interesa Yo solo quiero ayudarte Pero si crees que no lo necesitas Por mi bien Es que no Yo casi no las uso Sí Mierda Ya le Ay Le quería romper la cabeza Para que fuera por el otro Veo que siguen llegando invitados Lástima que traigan armas En vez de regalos Dan Lámpare Joder macho Es que Si se pone Si disparas a los compañeros Aquí Fuego amigo Si disparas a los compañeros Reduces la 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 confianza Con ellos Como no sé cambiar granadas Bu Pues te vas a joder Venga Yo me encargo Distraeré al enemigo Con un señuelo Mientras tú le disparas ¿Entendido? Venga De acuerdo Dale Ya da igual ¿Cómo que ya da igual? Genial O sea que somos buenos ¿No? Venga sal Saca la cabecita Que hijo puto Perfecto Sin cabeza Pues igual son infinitos ¿Qué es que te diga? Ostras Míralo Cómo viene por ahí Pero muérete Que te estoy especial Juega por saco No hay más ¿No? No No veo más Coño Cagué otro Víate ¿Dónde está el ascensor? Vale Está ahí He subido afinidad ¿Y eso? O sea Toda la afinidad Que está subiendo Chaval La hostia Muy bien Dale al botón Hermano Menuda bienvenida Nos han dado Está claro Que esto no va a ser Un paseo ¿Tú crees? Uy la verdad Que es un pedazo Personaje Es un personajazo La verdad No hay otros tantos Hay unos pocos Eh No te siguen Oh La tienda Si es una terminal De suministro De munición Aquí podremos Gastarnos la pasta Dan Prueba este cacharro Anda Por si os interesa La pasta se consigue Matando de diferentes maneras Eh Dándole la cabeza Eh Disparándole las piernas Haciendo caso A los compañeros Vale La tienda Que es lógico Aquí pues te compras Los botiquines Las municiones Granadas ETC Los nanodispositivos Que son súper importantes ¿Habéis visto no? Como digo que Que hay diferentes ¿No? Y las mejoras De las mejoras Te puedes mejorar Tanto el arma principal De tu compañero Como la tuya Eh Lo normal sería que mejor Primero la tuya Y De vez en cuando Un poco a tu compañero Pues por ejemplo Esta Así Pues ahora va a pasar Algo muy importante Que es esto La ruleta Arigato Hay más Cada vez que compráis Si sale verde Os da munición El azul No me acuerdo Creo que era Lo de la energía Lo del disparo este Y el rojo Es que no te da nada Para que veáis ¿Dónde están? Las estas ¿Veis? Hay de cientos Este me da 8 de defensa Y este me da Evasión 10 Perfecto Me lo pongo Y pa casita Buu no sé si tiene algo Porque A ver Eh Tiene Salud Se lo podéis poner De diferentes maneras Pero no podéis girarlo Solo se puede poner Como está aquí Perfecto Mira ya casi Tengo dos cuadrados De Dos cuadrados De afinidad Con este hombre Un poquito más Adelante Mantén los ojos abiertos